Desde el Campo, con Fernando Sillones. Fernando, ¿cómo estás? Buenos días, buen viernes. Buenos días, Manuel. Yo pues no voy a agregar nada a la información que propaga tan acertadamente, tan objetivamente todos los días, la verdad. Y solo quiero decir que me duele, ¿no? Me duele el país, me duelen las agresiones a la policía, me duelen los incendios, me duelen las fatalidades terribles. Pero en fin, mi tema es el campo y quería referirme al tema del verdadero desafío del campo. Y el verdadero desafío del campo, yo creo que aquí desde el campo, con tu apoyo, tu interpretación, estamos logrando el objetivo. Y el objetivo, valga la redundancia, es tener agua todo el año. Tener agua los 12 meses del año, todas las semanas, todos los días. Y si es, porque con riegos ligeros, perdón, con riegos ligeros y frecuentes, mejora mucho la producción. Yo lo he aprendido en ICA y muchos lo hemos aprendido en el Perú. Cuando uno riega todas las semanas con riegos ligeros y frecuentes, mejora mucho. Es mucho mejor que regar pesado una vez, cuando uno tiene agua, cada mes, cada 45 días. Las plantas no se mueren, pero producen menos. Y si encima hay riego y fertilización temificada, mejor aún. Me refiero a goteros, con mangueras, aspersores, etc. Entonces, ¿cómo hacer para tener agua todo el año? Y no solo en esta época que llueve, ¿no? Entonces, hemos hablado de los reservorios y los bosques en la tierra, sobre todo. Pero reservorios, miles de reservorios. También hemos hablado de los tratamientos de agua servida, de los desagües. Las ciudades tienen agua todo el año y botan desagües todo el año. Entonces, si tratamos los desagües, tendremos agua todo el año. Pero hay una tercera forma. Y esa tercera forma para tener agua todo el año es infiltrar las aguas sobrantes de esta época del año para rellenar los acuíferos, para rellenar el subsuelo y tener agua de pozo. En Ica lo hacemos. En esta época del año, sacamos agua del río y llevamos el agua al desierto. Y simplemente lo tiramos al desierto y ahí va percolando, perdón, y rellenando el acuífero. Llenamos todas las ladrilleras abandonadas, que son unas pozas enormes que quedan en el subsuelo. Y simplemente le metemos agua para que vaya percolando. Construimos fosas artificiales para llenarlas de aguas sobrantes. La cosa es evitar que el agua se vaya al mar y no la aprovechemos. Así rellenamos el acuífero de Ica y por eso Ica crece y crece sin parar, a pesar de que la gente diga que no tenemos agua. Nosotros sí tenemos agua, botamos agua al mar, en consecuencia sobra el agua, pero es estacional. En esta época tenemos mucha agua y la cosa es que no se pierde en el mar. Entonces, concluyo, agua todo el año para todos los agricultores. Ese es el gran objetivo del campo y ojalá nos entiendan. Pero siento que nos está entendiendo, Manuel, porque cada vez escucho a la presidenta y a la ministra de Agricultura y a otras autoridades hablar, hablar del agua y parece que nos están escuchando. Así que en buena hora, en buena hora.